Es esa cosa Parece como una estación del tren ligero Y esto es lo que Esto es lo que les comentaba Que se ve para abajo Fuente de las damas Hola amigos Estamos en el puente de las damas Es una atracción turística O no se como llamarle nueva Que pusieron aquí en la ciudad de Guadalajara Es como un museo Es un túnel Vamos a ver Desde hace mucho he pasado Y he visto que está abierto Y hay algo como raro Como una estación del tren ligero Pero no sabía que significaba que era Y ya nos pusimos a investigar Y resultó que era esto Entonces vamos a dar una vuelta A ver que es Y por si quieren venir a conocer Que vean primero el video Y luego ya ven Hay maquetas Me imagino de la ciudad Este, que será Maquetas ¿Esta cuenta de las damas? Ah, esa que es donde estamos Sí, nosotros llegamos por este lado Este es mi carro de hecho Me brinqué esto Luego corrí aquí Hice parkour Me vine haciendo parkour Me vine así Y dije Ey Y entré Por aquí entras Bajas Y aquí estamos ahorita Más o menos Qué chida maqueta Estos tubos serían de agua Ah, no, sí es agua Está un poco sofocadito Pero está chido Wow, está bien chido el color Mira acá hay para leer Para leer Se siente como húmedo No, está haciendo calor como tal Pero está sofocado Y sí se siente la humedad del agüita Y sí se escucha también ¿No se siente agua? Sí, sí se escucha Como que se escucha agua Y aquí está El puente de las damas Una leyenda urbana O sea, cuando me refiero a que es nuevo No me refiero a que el puente Total es nuevo O sea, lo que es nuevo Es que lo adecuaron Para que la gente entrara Y es completamente gratis Solo hay que registrarte Y está muy bonito Me da un poco de miedo, ¿no? Siento que de repente Unicaban los templos Y que en su interior Se resguardaron los cristeros El puente de las damas Desaparición De la vista Y del recuerdo Del principio del siglo XX Solo algunos estudios Y con vecinos Del barrio Lo que está chido De estos lugares Es que comprueban Como la leyenda Que hay en Guadalajara O no es leyenda Creo que mucha gente Sabe que es cierto Aquí hay muchos túneles Que usaban hace mucho Para comunicarse Entre casas De gente muy poderosa Entre la iglesia Entonces estos túneles Comprueban que sí Siempre han existido Y ha de haber muchísimos más Que aún no descubran O el gobierno No quiere que descubramos Lo más chido es que Lo chido es que Ni siquiera está tan alto Por ahí puedes pasar Literal Ahí estábamos parados Hace rato Creo que aquí termina Qué bizarro Que había una banca Con una niña de chocolate Aquí Y ya es todo Entonces si vienes A visitar la ciudad Guadalajara Y no sabes qué hacer Hay muchos museos Muy padres Y hay muchos lugares Como este Que son completamente gratis Y te muestran Un poco de la historia De la ciudad Es como un mini museo Y está como muy chido Venir a tomar fotos Y conocer aquí Y si eres como yo Que aquí vives Y siempre andas buscando Algo nuevo Qué hacer Los fines de semana Por ejemplo Este es un buen lugar Para venir a conocer un poco Y por ejemplo En mi caso Yo paso diario por aquí Y no tenía idea De lo que era De hecho pensé Que era una estación Del tren ligero Entonces ya que me dijeron Qué era Decidimos venir Y ahora conozco Un poco más de la ciudad Conozco un lugar nuevo A donde traer a la gente Que a mis amigos O a gente que venga Por ejemplo De Sinaloa a visitarme Ya sé a donde traerlos A un lugar pequeño Pero que está muy bonito Entonces ya saben Les recomiendo mucho Que vengan Es totalmente gratis Y está muy céntrico Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau